¡Casada! ¡Oh, santo! ¡Aleluya! Y en mi acusación yo a la vida A ti Y no te veo, pero te puedo sentir Y tú estás aquí Yo no puedo sentir en este viento recio Y en mi acusación yo también a ti Y no te veo, pero te puedo sentir Y tú estás aquí Yo no te veo, pero te puedo sentir Yo no te veo, pero te veo, pero te veo, pero te veo Yo no te veo, pero te veo, pero te veo, pero te veo Y tú no te veo, pero te veo, pero te veo, pero te veo, että ¡Ayeré! ¡Oh! ¡Ayeré! ¡Dijas a los que no vienes a ver! ¡Su amor no vienes a ver! ¡Su amor! ¡Su amor! ¡Oh! ¡Este es lo que él tenía! ¡Y este es lo que él tenía! ¡Con más de la actitud era! ¡A la suor! ¡Se lo creó! ¡Se lo creó! ¡Se lo creó! ¡Se lo creó! ¡Oh! ¡Se lo creó! ¡No se lo hicieron la segunda actitud! ¡A la suorza! ¡Y ahí! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ay! ¡Se lo creó! ¡Si no creó! ¡Eyля! ¡Jámenlo! Llamalo, llámalo. Llamalo. Yo me diré. Llamo, esto es que me quiera. Hazme así. Llamo, volvámi revealed. Llamo, llamo, llamo. Llamo, llamo. Llamo, volvámi revealed. Llamo, volvámi 소�ina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!